hacia una sociedad sostenible y equitativa, perspectivas científicas y soluciones para desafíos globales. Este artículo se aborda los desafíos fundamentales que enfrenta la sociedad global, ofreciendo soluciones detalladas para mejorar la infraestructura, abordar problemas medioambientales, coordinarse globalmente para la gestión de recursos, garantizar la seguridad alimentaria y superar la resistencia al cambio. Abraham Dorantes Hernández, un permacultor con experiencia en diseño de permacultura, lidera esta exploración de enfoques basados en la ciencia y herramientas actuales para la transformación societal hacia la sostenibilidad. Introducción. En un mundo marcado por la desigualdad, la violencia y la degradación ambiental, es imperativo abordar los desafíos fundamentales que amenazan la supervivencia y el equilibrio ecológico. Este artículo científico, liderado por el permacultor Abraham Dorantes Hernández, se centra en soluciones fundamentadas en la ciencia y en herramientas actuales para transformar la sociedad hacia la sostenibilidad. Mejorar la infraestructura. Una infraestructura sólida es clave para el desarrollo sostenible. La inversión en tecnologías verdes, transporte eficiente y energías renovables es esencial. Herramientas como la inteligencia artificial y la monitorización remota optimizan el uso de recursos y minimizan el impacto ambiental, mejorando la eficiencia de la infraestructura. Soluciones prácticas. La implementación de tecnologías de ciudades inteligentes, como redes de sensores para la recopilación de datos en tiempo real, puede mejorar la eficiencia de la infraestructura urbana. Utilizar materiales avanzados en la construcción para la eficiencia energética y la durabilidad es un paso práctico. Abordar problemas medioambientales. Existen soluciones científicas para la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Tecnologías como la captura de carbono, energías renovables y métodos de reforestación pueden mitigar el cambio climático. La permacultura, como practicada por Hernández, ofrece enfoques holísticos para la gestión de tierras que favorecen la resiliencia ecológica. Soluciones prácticas. Implementar políticas de secuestro de carbono en la planificación del uso de la tierra y apoyar prácticas forestales sostenibles contribuye a la conservación del medioambiente. La integración de principios de permacultura en la agricultura promueve la biodiversidad y la gestión sostenible de la tierra. Coordinación global y competencia por recursos. La ciencia de la gestión de recursos propone sistemas de monitoreo globales y políticas de cooperación internacional. Herramientas como la inteligencia artificial y la teledetección permiten un seguimiento en tiempo real de los recursos, fomentando una gestión equitativa y sostenible. Soluciones prácticas. Establecer acuerdos internacionales para el intercambio transparente de recursos e implementar políticas de consumo sostenibles son pasos prácticos. Utilizar la tecnología blockchain para el seguimiento transparente de recursos mejora la responsabilidad. Seguridad alimentaria sostenible. La agroecología y la permacultura son herramientas esenciales para transformar los sistemas agrícolas. La implementación de prácticas regenerativas puede mejorar la fertilidad del suelo y reducir la dependencia de productos químicos. La ciencia genética y la ingeniería de alimentos ofrecen soluciones innovadoras para abordar la escasez alimentaria. Soluciones prácticas. Promover la educación y prácticas agroecológicas, combinadas con políticas de apoyo, mejora la agricultura sostenible. Invertir en agricultura vertical y fuentes alternativas de proteínas diversifica la oferta de alimentos, asegurando la estabilidad. Superar la resistencia al cambio. La psicología ambiental y la comunicación efectiva son fundamentales para superar la resistencia al cambio. Estrategias de concientización, educación y participación comunitaria pueden facilitar una transición hacia prácticas más sostenibles. Soluciones prácticas. Implementar programas educativos centrados en un estilo de vida sostenible fomenta la conciencia. Proyectos comunitarios que muestren los beneficios de prácticas sostenibles pueden crear modelos positivos, alentando una adopción más amplia. Intereses militares, industriales y políticos. La desmilitarización y la promoción de políticas transparentes son esenciales para superar intereses militares y políticos que obstaculizan el cambio. La ciencia política y la ética en la toma de decisiones pueden informar políticas que prioricen el bienestar global sobre intereses individuales. Soluciones prácticas. Abogar por tratados internacionales que promuevan la desmilitarización y la transparencia fomenta la paz. Animar a los líderes políticos a priorizar las preocupaciones ambientales y sociales mediante campañas de concientización que Bildeo contribuye al cambio positivo. Garantizar el acceso a los alimentos. La reforma de políticas agrícolas y el acceso equitativo a recursos sean cruciales. La ciencia de distribución de alimentos, la logística pueden optimizar el suministro de alimentos, asegurando que todos tengan acceso a una nutrición adecuada. Soluciones prácticas. Implementar políticas que prioricen la producción y distribución local y sostenible de alimentos contribuye a la seguridad alimentaria. Utilizar tecnología para una gestión eficiente de la cadena de suministro minimiza el desperdicio de alimentos y mejora la accesibilidad. Conclusión. Crear una sociedad sostenible y equitativa demanda un enfoque integral que incorpore ciencia, tecnología y colaboración global. Abraham Dorantes Hernández, como permacultor, destaca la importancia de la permacultura y la agroecología en la transformación de los sistemas alimentarios. Es imperativo reconocer la interconexión de los desafíos y abordarlos colectivamente. Este artículo aborda la necesidad urgente de transformación hacia una sociedad más sostenible y equitativa, reconociendo la responsabilidad de cada individuo, comunidad y gobierno en este esfuerzo crítico.